Amigos del Sol del Centro, muy buenos días, gracias por acompañarnos este resumen de lo más importante que encontrará en las ediciones sin presi digital de hoy, viernes 26 de abril del 2019. En la información, debido a la profundidad con que es extraída, así como con las características peculiares de esas zonas del estado, el agua de los municipios de asientos Tepesalá y Calvillo presenta concentraciones de metales pesados por encima de la norma. Sergio Velázquez, secretario de Salud, reconoció que se han detectado cantidades relevantes de arsénico, flúor, magnesio y cadmio, entre otras sustancias nocivas. Por lo menos tres decenas de elementos de la Policía Ministerial han sido dados de baja, tanto por haberse despedido la confianza como por el abierto incumplimiento de su deber. El fiscal Jesús Figuera Ortega reveló que desde su llevada al frente de esta corporación se ha emprendido una limpia a fondo de la Policía Investigadora. Con la asistencia de alrededor de 20.000 personas se llevó a cabo el tradicional desfile de primavera como parte de las actividades de la edición 191 de la Feria de San Marcos. Los asistentes se reivindicaron y disfrutaron de 14 comparsas en donde participaron 1.600 personas con elementos mecanizados e innovaciones tecnológicas. Y en más información, con el objeto de reconocer a personas destacadas en la participación y contribución al desarrollo y fortalecimiento del sector ganadero de la entidad, el gobernador Martín Orozco Zandual entregó reconocimientos al mérito ganadero, pecuario, póstumo y joven emprendedor. Con el fin de cuidar la salud y el bienestar de las personas que acuden a la Feria Nacional de San Marcos, ya se encuentran en funcionamiento las cabinas de realidad virtual instaladas por el municipio de la capital al interior de su stand. Como parte de la campaña, reacciona, excederse no está chido. En información policíaca, de cuatro balazos matan a un presunto distribuidor de drogas en villas de Nuestra Señora de la Asunción. Dos drogadictos que se encontraban junto a él en el interior de una casa de vicio también fueron alcanzados por las ojivas, pero sobrevivieron. Como siempre, los agresores escaparon de lo más tranquilo. En los deportes. La mañana de ayer se diputó el encuentro de ida de las semifinales de Liga Premier MX, donde NECAC se visitó a los Pumas de la UNAM en las instalaciones de la cantera. Los locales sacaron ventaja al imponerse tres goles por cero. Y encuentra esta y mucha más información en las ediciones Impresa Digital del Sol del Centro de hoy viernes. La dirección de este diario se encuentra a cargo de Mario Mora de Gaspi. Yo soy Mario Luis Ramos Rocha y le invito a que continúe con nosotros. Que tengan un excelente inicio de fin de semana.